no me dice yo verdad que cuenta no creo que sea top 1 la mitad ya tampoco no creo que sea top 1 además llegó bien gallo diciendo tengo 30 mil estrellas para enviar en este live wey mandó 2 mil si el se la cree es brome si eres importante para mí para el stream pero pues me estoy riendo de lo que dice el pato ay si sigo 30 mil me bloquearon mi esquenta esta receta no creo ay no que risa que sueño estamos a 6 además el 22 salen con el stream y ganan a la mejor y me fue no no sé yo no le paso tu número de tarjeta pregante yo no le paso tu número de tarjeta para comprarme mi carrito del farfetch para comprarme para comprarme mi carrito del farfetch algo humilde te ves en aquel sueño gracias los ojos bien rojos me va a estar para ayudarte dice que él va por el tamale nos vemos espérate raúl y si la mandas de ambos lados mejor cierto mandamela leonel mandame tu tarjeta para comprarme carrito del amazon dale cambie el panini me dio una foto de tu tarjeta ahora que me acuerdo panini vas vas panini tarjeta por delante y por detrás please ya que me disfruto de su tarjeta jajaja ay oiga no les dan risa a los nubes que comparto la neta siento que no mami leonel lópez envió 2500 estreguitas gracias te quiero mucho que no puedo no puedes con eso no te alcanzo para hacerte puna hasta mi asusté neta no a mi no me vas a callar mientras no sea tapuna no me vas a callar leonel lópez envió 2500 estrellitas gracias te quiero mucho así de fácil te callo leonel lópez envió 1000 estrellitas gracias don camerino gracias pero todavía no es tapuna gracias muchas gracias por tus 6000 estrellitas pero todavía no es tapuna todavía existe alguien mejor que tú pero ya eres top 2 creo si te mando el resto ah no les digo ni aguanta güey ni aguanta no pasa nada a ver tú uy el andes sin duda si el arma el andes me ha mandado un chorro de estrellitas o sea sin duda y para la guacha loca pero pongan la de 5000 no la de 7000 es mi favorita la de 7000 es de alerta cool gracias leonel nombre botaca thanks botaca las 50 estrellitas thank you thank you for 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 the last for the star leonel lópez envió 50 estrellitas thank you for the star llegué bonita hola no puedo dormir qué bueno y te contestaron pa sí ¿se prendió esta vaina o qué? gracias ¿cuánto tiempo creen que para estar diciendo que para adorarte diciendo gracias ya me cansé ya me cansé oiga el vil gracias neta 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 gracias a todos por quererme tanto ya me puse melancólica wey es que por eso no se está ahora porque como que yo me pongo bien sentimental me pongo melancólica pero así pero pues la neta les quiero decir que los quiero mucho y si están pasando por un mal día wey todo pasa todo cambia todo las personas son los temporales pero pero todo cambia todo pasa está todo deja de dormir eh todo mejora quizás bueno no siempre ¿verdad? no mami leonel lópez envió dos mil quinientos estrellitas gracias te quiero mucho mandó otras ¿verdad? no mames para que me wey se pasó no mames ¿qué? 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 ¿procederle ataque de risa? y para la bachalota me hiciste la boca leonel lópez envió dos mil quinientos estrellitas gracias gracias te quiero mucho no mames ¿qué? leonel lópez envió mil estrellitas gracias don camerino ¿qué pasa cuando estamos solos? leónel lópez envió quinientos estrellitas gracias te cuento leonel lópez envió cien estrellitas wey ¿sabes que lo perdí todo? que ya me dio miedo que sigan wey la vez de informarles leonel lópez envió cincuenta estrellitas gracias que pedido me ganó leonel lópez envió cien estrellitas no puede ser gracias dejen cambiar la escena porque me gusta más la otra gracias lamento informarles esta triste noticia pero pero wey ya está puro ahora sí me cayó la boca a ver dejen cambio el nombre del top donador déjenlo cambio se lo ganó cayó el streamer pero está bien la neta porque te pasa por la don ¿verdad? a ver la que pasa acá la E la práctica ay no manches quedó completo la E borró uno leonel el lópez top uno ahí está ahí sale tu nombre abajo te mando el lópez y te la cariñas si no te quitas va que no va a ser va ya escuchaste el lópez tienes competencia ¿verdad?